Si traes su Biblia, por qué no va conmigo a San Juan 10, San Juan 10 Díaz. Le voy a dar... También que iba, hombre. Le voy a dar dos sets de palabras. Dos sets de palabras y usted me va a decir a cuál quiere. Grupo A o grupo B. Amén. Porque es un set de pensamientos. Grupo A. Dominio. Prosperidad. Confianza. Este es el grupo A. Grupo B. Derrota. Pobreza. Temor. ¿Para dónde se va? Grupo A o grupo B. A la A. Si puede cerrar la puerta, Alonso. Grupo A, ¿verdad? ¿Por qué? Obvio. Dominio. Prosperidad. Confianza. El grupo B es la contraparte. Porque cuando no hay dominio, hay derrota. Cuando no hay prosperidad, hay pobreza. Y cuando no hay confianza, hay temor. Amén. Grupo A. Denota a una persona que va atacando, que es el agresor. Grupo B. Denota a una persona que siempre está a la defensiva o esperando a ver qué pasa. Nosotros somos grupo A. Nosotros somos llamados a dominar, a prosperar y a tener confianza en Dios. Amén. Y de eso le quiero yo hablar. Dominio. Prosperidad. Confianza. San Juan 10, verso 7, dice así. Volvió pues Jesús a decirles, De cierto, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dios, el ladrón no vino, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. Graves eso bien, porque Dios nos está enseñando, Jesús nos está enseñando, en este pasaje, en esta historia, de la semilla de la fe. Dios está poniendo una semilla en nosotros, que es una semilla de fe, y Dios nos está diciendo, mira, si yo di todo lo que tenía, si di a mi hijo unigénito por ti, si yo pagué el precio del pecado por ti, si te doy vida eterna, ¿cómo no te voy a dar todas las cosas? Yo te las di. Y la advertencia es, que estemos listos, porque el enemigo, el diablo, vino a robar, a matar y a destruir, todo lo que Jesús te vino a dar. Jesús te lo da, el diablo quiere destruirlo, o invalidarlo, o por lo menos quitarte el tiempo. En los tiempos de Dios, hay un tiempo que se llama Kairos, que es el tiempo divino de Dios, y está el tiempo Kronos. El Kronos, de cronómetro, este es un cronómetro, que marca la hora, y te dice, pues ya son las 10 de la mañana, y es la una de la tarde, y son las 10 de la noche. Ese es un cronómetro, pero el Kairos, son los tiempos divinos de Dios. A Satanás no le importa mucho, verdad, si le importa, pero no tanto le importa que estés el domingo en la iglesia, o el miércoles, o el viernes, a él le importa que tú no llegues a los Kairos de Dios, a las visitas, a los tiempos especiales de Dios. Entonces, Jesús nos dice, esto es todo lo que yo les he dado, pero cuídense, porque el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Amén. Ahora, el Señor nos ha dicho a nosotros, que nos ha dado, por completo, el Señor nos ha dado, por completo, el bienestar, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestras emociones, y nuestras relaciones, y toda cosa material, que podamos necesitar. Una vez más, el verso 10, el verso 7 al 10, nos está diciendo, que Jesús nos dio todo, puso todo en orden, para suplir toda nuestra necesidad, por completo, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones, y en todas las cosas materiales, que nosotros, lleguemos a necesitar. Amén. Le he dicho antes, cuando, cuando, cuando yo era niño, cuando yo era un jovencito, mi madre me decía, mira hijito, ah, no sé si es una canción, verdad, cuidadito, no la busques, es muy bonita, porque con el tiempo, se le quita, verdad, si verdad, vamos a estar como, como el lindito, de Michoacán, que decía, mi hijo, cuando se vaya a casar, suba hacia lo más alto, de la sierra, mi hijo, y allá, así mire mi hijo, así, así que apa, así, que, así tienen las manotas, las muchachas, y eso pa que apa, dijo, te echan unas tortillotas, mi hijo, ah, verdad, este, no sé por qué siempre me meto yo por allá, pero, pero mira, Dios, ya nos dio todo lo que necesitamos, para nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestras emociones, nuestras relaciones, es más, creo que, en Proverbios dice, y Corintios dice, dice que las malas amistades, o las malas alianzas, o asociaciones, destruyen las buenas costumbres, amén, y es cierto, lo tenemos comprobado, nosotros hicimos cosas malas, pero, fueron malas cosas malas, que hicimos, cuando andábamos en bolas, ¿sí o no? Entonces, Dios vino a darnos, todo lo que necesitamos, Satanás viene juntamente, para robar, exactamente, lo que Dios, nos quiso, dar a nosotros, el problema es este, cuando Dios, te da vida eterna, te da vida abundante, cuando Dios, cuando Dios te libera, cuando Dios, te hace libre, es tu responsabilidad, hacer una línea, conectar a tu familia, con esa bendición, tú te tienes que asegurar, sobre todas las cosas, después de que tú sirves a Dios, tienes que dar la vida, y asegurarte, que tus hijos, conocen a Dios, y tus nietos, y empieza una línea de sangre, empieza una generación, empieza una, una generación, de bendición pues, amén, mira, si tus niños, están pequeños, o grandes, o casados, o están más grandes que tú, si tú les hablas, la palabra de Dios, no hay mortal, que se haya resistido, al poder del Espíritu Santo, amén, ahora, porque le quiero hablar yo, de dominio, prosperidad, y confianza, quiero ir, tres puntos y nos vamos, porque, vamos a ir a ver a los, eagles, ganar, verdad, el Super Bowl, este, así que vaya conmigo, a segunda, de Timoteo, si pensaban que iban a decir, los 49ers, verdad, que vergüenza, con ese equipo, los 49ers, este, segunda de Timoteo, capítulo 1, lo tienes, segunda de Timoteo, 1, cuando lo encuentre, diga Timoteo, segunda de Timoteo, 1, dice así, verso, 5, trayendo a la memoria, la fe, no fingida, que hay, en ti, mira a tu vecino, dile, si algo sé de ti, mira a alguien, no tengas temor, dile, si algo yo sé de ti, es que tienes fe, dile, profetízale, dile, si algo yo sé de ti, tú tienes fe, amén, y dice, dice, dice el verso, esta fe, habitó primero, en tu abuela, ahí empieza una línea, y después de tu abuela, con tu madre, y dice, y estoy seguro, estoy convencido, que en ti también, está esta fe, la fe, es como la bendición, la victoria, la gloria, va de aumento, en aumento, y en aumento, obviamente, Timoteo, tiene una abuela, y obviamente, yo creo que él aprendió mucho de su abuela, y luego, en su madre, y ahora él, entonces él tiene, tiene mucha escuela, y muchos testimonios de lo que es ser un hombre de fe, aunque él era un joven, en este tiempo, pero el verso 6 dice, por lo cual te aconsejo, que avives el fuego del don de Dios, que está en ti, por la imposición de mis manos, y si le gusta marcar su biblia, marca el verso 7, porque dice, porque no, nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y dominio, propio, dominio propio, aquí quiere decir, tener total control, de la mente, de los pensamientos, de la palabra que hablamos, y del sed de pensamientos, que quisiéramos, nosotros poner, como un estilo de vida, nosotros, tenemos dominio propio, Dios nos está diciendo, yo sé que eres de fe, esta congregación es de fe, sin importar, como y quien, o por donde, pero nosotros, no estuviéramos aquí, sino, si no, si no ustedes, y yo, hubiéramos actuado por fe, estamos aquí por fe, y Dios honra la fe, amén, yo le voy a dar un consejo, yo, 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 hace unos años, estábamos pastoreando, centro familiar, en Baicelia, y me acuerdo que, estábamos en un lugar, y pagábamos como, no sé, en aquellos tiempos, como 400 de renta, 450 de renta, y nos íbamos a mover a otro lugar, donde íbamos a pagar, mil cien de renta, y, y, y yo estaba orando, y estaba orando, y mi clamor era, señor, suple mi necesidad, suple la necesidad, porque íbamos a, a hacer más gastos, no, el grupo no iba a crecer, pero los gastos, sí, y no me acuerdo, y me acuerdo que un día, mientras yo oraba, y se estaba acercando la fecha, que teníamos que dejar el lugar, para movernos al, al nuevo local, y Dios me habló, estando yo en el altar, orando, por esa misma cosa, el señor me dice, cuando, te he dejado yo, a ti, sin suplir tus necesidades, pues nunca señor, entonces, me dice Dios, no te puedo suplir, una necesidad, que no tienes, tus necesidades, las he suplido, pero no voy a suplir, una necesidad, que no tienes, luego como que no la tengo, si, si el mes que entra, tengo que pagar, el doble, y el señor me dice, muévase primero, y allá le suplo, y mire hermano, pues, nos tenemos que mover, ya no había manera, nos cambiamos, al lugar nuevo, y llegamos allí, yo le digo, que en diez días, en días, diez días, de estar teniendo los servicios, en esta iglesia nueva, en diez días, la gente dio, todo el presupuesto, de todo el mes, en diez días, y cuando me di, yo digo, apagar la renta, y Dios me dijo, nunca vuelvo a dudar, de que yo no suplo, tus necesidades, pero, pero si no hay una necesidad, no la voy a suplir, y tiene sentido, ¿me entienden?, que necesitas, esto, aquí está, pero no te voy a dar algo, que no necesitas, cuando lo necesites, yo te lo doy, amén, y eso te da un sentimiento, de control, de dominio propio, te controlas, empiezas a conocer a Dios, aquí nos está diciendo, señor, yo conozco tu fe, yo sé que eres de fe, si usted no fuera de fe, las batallas, que ganó el año pasado, no las hubiera ganado, usted es de fe, amén, ahora tú dile al vecino, dile, tengo fe, pero como que la cree, yo soy de fe, no, segundo, dice, hay pruebas, de que eres de fe, hay pruebas, que tú eres una persona de fe, y cuando hay pruebas de fe, el apóstol está diciendo, Timoteo, por eso, yo puse mis manos sobre ti, que es importantísimo, y yo hablé sobre tu vida, yo, valide, por un decir así, simbólicamente, en esta tierra, el don de fe que tú tienes, había un detalle, que Pablo en el verso 6, le tiene que decir, por lo cual, ya eres de fe, ya diste pruebas de fe, ya haces obras de fe, hay un don en ti, pero te falta, avivar, el fuego, del don de Dios, que está en ti, di conmigo, avivar, el fuego, del don de Dios, que está en mí, porque una cosa es, que tú te esperes, a que llegue un problema, para tú empezar a orar, y ayunar, y avivar ese don de fe, que tú tienes, y Pablo le dice, no, 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 sea de día, sea de noche, haya luchas, haya pruebas, haya victoria, haya bonanza, lo que sea, ese fuego, tiene que estar, prendido todo el tiempo, aviva el fuego, del don de Dios, que está en ti, no te esperes, a que venga el problema, no te esperes, a que llegue la prueba, la enfermedad, siempre, el fuego, del don que está en ti, tiene que estar avivado, ardiendo, amén, y Pablo le dice, porque Dios, no nos ha dado, un espíritu de temor, de cobardía, no nos ha dado, no viene, eso es lo que el enemigo, quisiera implantar, un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, un espíritu que te ata, de hecho, le voy a decir algo, el enemigo número uno, de todo creyente, es el temor, cuantas veces, tú te has detenido, de no hacer esto, de no hacer aquello, por temor, y que si no trabaja, y que si no es el tiempo de Dios, y que si no es de Dios, y que, y que, y nos pasamos 20 años, y que, y que, y cuando miramos para atrás, miramos las marcas, el landmark, donde si era de Dios, tú dices, si era de Dios, amén, si era de Dios, entonces, no nos ha dado Dios, un espíritu de cobardía, renuncia a la cobardía, nosotros no somos cobardes, es más, cuando nosotros andábamos en el mundo, que no teníamos el temor de Dios, verdad que no éramos cobardes, ay, andábamos en la cuadrilla, y que, que alguien nos dijera, ya viste lo que andan diciendo de ti, sacabas el cuchillo, ¿quién? ¿quién? y todos callados así, fuiste tú, tú, ¿me entienden? ¿no teníamos espíritu de cobardía nosotros? no fue muy mal, pero, miedo no lo teníamos a la gente, y ahora que venimos al Señor, para todo queremos orar, dejamos que nos intimide, muchas veces, tomamos una, una actitud muy espiritual, Dios se encargará, y Dios dice, yo no, hay cosas que Dios no se va a encargar, hay cosas que tú tienes que hacer, tomar el espíritu de amor, de poder, y dominio propio que Dios te dio, y tú tienes que hacer las cosas, amén, hay cosas que Dios no va a hacer ya, de hecho, hay muchas cosas que Él no va a hacer, que nos corresponde a nosotros, gente que dice, tengo temor, ¿de qué? ¿de que vaya a pasar esto? ¿todavía no sabes si vas a amanecer mañana, y tienes temor? hay tengo temor, me acuerdo que, estaba una persona que se había casado, y se vino a Estados Unidos, y luego la gente se ría de él, porque le nació un bebé, y el bebé tenía como un mes de nacido, y se regresa, y le dice, ¿dónde vas? ya me voy, porque nació mi hijo, pero se acaba de nacer, déjalo que abra los ojos todavía, dice, no, es que no quiero que crezca, y no me vaya, y me desconozca cuando me vea, hay gente que pone pretexto para todo, hay gente que le echa la culpa al diablo para todo, hay gente, mire, oye bien lo que le voy a decir, uno tiene apegos, o costumbres, o uno está batallando con cosas, como hombres, o como mujeres, o jóvenes, pero si tú te las guardas, o tú piensas que es normal, o si cometes el grandísimo error, de pensar que tú puedes arreglar las cosas por tú mismo, y el día que tú quieras cambias, estás equivocado, yo estaba orando en estos días, y a mí me interesa orar mucho, porque, hermanos, ¿qué tanto hace que entró este año? y ya se nos fue un mes, ¿me entienden? el tiempo está pasando muy rápido, a mí me interesa y me conviene, redimir el tiempo, ya se fue un mes, ¿sí? ya el mes que entra hay que, hay que comprar chocolates y osos, porque si no te regañan, pero, el tiempo va muy rápido, va muy rápido el tiempo, y, se nos pasan los días en el trabajo, llegas el lunes, y cuando miras el reloj, ya es viernes, miras tu hijo que está en primer grado, y cuando te salió, ya está en segundo, mandas el pago de la casa, y apenas te sientas, cuando llega el otro pago, y tú dices, ¿qué pasó? y llamas a la compañía, señora, pues no le acabo de mandar el cheque, sí, pero este es de este mes, la vida se va pasando muy rápido, amén, muy rápido se va pasando, y nosotros tenemos que entender, que tenemos que redimir el tiempo, y tomar dominio, del tiempo de nuestras vidas, mira, ¿cuántos, cuántos estaban vivos el día de ayer? ayer, jamás, jamás, volverá, algunos de ustedes, se la llevaron, medio día sentados en el sillón, y cuando se iban a acostar en la noche, dijeron, ay, ¿por qué no fui, por lo menos a apagar la luz? ay, ¿por qué no fui a comprar leche? mañana voy, el tiempo se va, pero bien rápido, amén, hay un don en ti, que necesitamos que ejercitarlo nosotros, diga conmigo dominio, ahora, una arma poderosa que nosotros tenemos, es tu palabra, es tu palabra, y yo te digo, que te digo, que cada palabra que tú hablas, cada palabra, sea enojado, sea con fe, sea creyendo, sea en broma, sea vacilando, cada palabra que tú hablas, es una semilla, que te va a dar fruto a ti, si en las reuniones de los amigos, eres el que más vacila, y cuenta chistes y todo, ¿qué pasa cuando no estás en la reunión? ¿dónde está el payaso aquel? ahora no vino el payaso, ay, cómo le gusta cotorrear aquel, no vino el payaso, si eres serio, también, cada palabra que tú das, te va a dar una semilla, y vas a cosechar de cada palabra, amén, cuando nosotros hablamos la palabra, di conmigo, palabras, crea ambiente, ambiente, crea una atmósfera, la atmósfera es afuera, puede estar la tierra más seca, puede estar en un desierto, pero ¿qué pasa si llueve, o ponen una bomba de agua, y riegan en la tierra, en un desierto, ¿qué pasa en esa tierra? en dos o tres semanas, hay sacate, puede ser el desierto más árido que haya, tú lo riegas, es más, es como los desiertos se mantienen, viene el tiempo de lluvias, llueve, llueve, y reverdecen los desiertos, ¿sí o no? Esa es la atmósfera, cada palabra que tú das, tu mente es la atmósfera, tus hijos son la atmósfera, el terreno, cada palabra que tú das, es una semilla que estás plantando, no se puede, somos pobres hijos, tú no naciste para eso, y luego estás orejón, ¿cómo crees? ¿cómo se te ocurre pensar? ¿ya te viste en el espejo? ¿me entiende? Cada palabra que tú das, estás sembrando la atmósfera, ahora, el enemigo viene y dice, no, 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 tampoco no te levantes, tampoco no digas que tu hijo va a ser el gobernador de California, ¿y por qué no? ¿no? tampoco digas que un día tú vas a hacer esto, ¿por qué no? La única cosa que te ha detenido a ti de lograr tus metas, es que no tienes disciplina, eso es todo, yo conozco gente que empieza el colegio, y, y, hombre, hasta se afilan las uñas, ¿qué vas a hacer? Voy a hacer, seis semanas después los miras, no saben dónde quedó el libro, ya no quieren hablar de la escuela, y no solamente no terminaron ellos, pero le quitaron el lugar a un potencial que sí iba a estudiar, di conmigo disciplina, es más ahí te va, di conmigo, mi problema pastor, es la disciplina, ese es tu único problema, ese es el único defecto que, y mío también para que no se sienta mal, disciplina, la fuente de bendición nunca ha dejado de fluir, la gracia siempre ha estado allí, las misericordias son nuevas cada mañana, el favor ya no lo dio, el espíritu ya lo tenemos, disciplina, es disciplina, amén, cuando tú hablas, tú creas un ambiente, y ese ambiente, va a producir en esa atmósfera, amén, y una de las cosas, que Timoteo, que Pablo está haciendo aquí, en este pasaje, él está diciendo, hace dos generaciones atrás, tu abuela, dejó pruebas, e hizo cosas, que solamente la gente de fe puede hacer, una generación pasada, una generación pasada, tu madre dio pruebas, y dio testimonio, y toda la gente sabe, de que solamente una persona de fe puede hacer, y ahora llega él, ahora yo te digo a ti, que ahora a ti te toca, avivar ese fuego, ese don que está en ti, para que cuando tú, ya no estés, alguien diga, él hizo cosas, que nomás los hombres, y mujeres de fe, pueden hacer, eso es lo que Dios, nos está diciendo a nosotros, aviva el fuego, que está en ti, si en ti el don es de cantar, canta, compra una pista, canta, si, no me esperes allá afuera, y diga, pastor, pues es que, yo quisiera, entonces, pastor, yo quisiera decirle que, quisiera cantar, y yo digo, pues canta, quien te detiene, ¿me entiende? si tu don es el de fe, de ayudar, de que, aviva el fuego, que está en ti, no esperes a que alguien te diga, yo se me hace que sospecho, que tú, que tú, que tú serías bueno para la cantada, no, tú los, el que es llamado a cantar, ya lo sabe, el que es llamado a servir, ya lo sabe, se pone de pie, y lo hace, así de sencillo, amén, dominio, di conmigo, dominio, versus derrota, cuando tú empiezas a declarar, lo que tú eres en Dios, tus enemigos, se alejan de ti, los, los demonios se alejan de ti, mucho pueblo cristiano, se espera que llegue la mala noticia, mucho pueblo se espera, que el doctor le diga, no, si es cáncer, si, si, salió positivo, o, o, que el juez te diga, no, tu hijo no puede salir, va a salir en dos años, o que el patrón te diga, nomás a ti te voy a despedir, nosotros no somos llamados, a estar a la defensiva, nosotros somos llamados, a ir a la ofensiva, amén, somos llamados, a ir a la ofensiva, tú empiezas a profetizar, ya ven a Gali, que anda por ahí, y a Levi, y a Josué, que sería yo creo, el más niño de todos, pero tú, tú no te esperas, aquellos que estén en la high school, o estos niños, para empezar a enseñarles, el camino de Dios, desde ahorita, tú empiezas a profetizar, sobre ellos, cuando los bañas, te bendigo, en el nombre de Jesús, déjate hecho más jabón, para que veas, lo que se siente la unción, y te vas a hacer un hombre, tú empiezas a profetizar, desde ahorita, tú empiezas a tomar dominio, si, y si ya están grandes, también te bendigo, si ya están en la junior high, que es cuando, cuando todos lo saben, todos lo pueden, y tú eres su peor enemigo, tú abrázalos, y le te bendigo, era lo mejor que me pudo, haber pasado a mí, a veces que me colmas, hasta acá, pero sigue siendo una bendición, te amo, amén, y luego voltea a su esposa, y diga, sí, a ti también, sí, profetiza sobre tu vida, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre ti, soy feliz, que bien me veo, como no me compré dos de estas, inviertan usted, además yo, yo voy a retar a los varones, deje ver, que les parece, si el primer domingo de marzo, venimos, usted, ¿cuántos saben lo que es una guayabera? no es una canasta de guayabas, de la que vende ahí en la esquina, jajajajaja, era la guayabera que está, o la manguera, no, 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 que le parece, si nos compran una guayabera, a todos los varones, nunca en mi vida, he tenido una guayabera, yo no, al hermano me regaló una, bien bonita, es chamán y que cree, le hacía yo, jajajaja, jajajaja, dice mi esposa, vas a tronar, dice vas a tronar, y le digo, yo no, los botones dice, y la hermana la arregló, le metieron otra tira por acá, y no se robó, jajajajaja, es la que usamos para vestir el santo niño, cada vez que lo acostamos, jajajajaja, no se crea, no se crea, pero que le parece, bueno, no le digo porque no las uso, pero, en marzo voy a traer una guayabera, jajajaja, a ver los que saben de moda, que color quieren que me quede, a ver, vea, jajajaja, blanca para verlo, pastor, jajajaja, ¿me entiende? nosotros tenemos que ir a la ofensiva, hermanos, tenemos que declarar bendición sobre nosotros, tenemos que profetizar sobre nuestros hijos, hay un poder cuando tú hablas, no te expresa que tus hijos crezcan para reprenderlos, desde niños, amén, si, 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 si te traen a que les ayudes a cuidar a los nietos, no lo hagas todos los días, pero cuando te los traigan, bendícelos, además, nomás recibelos para bendecirlos, te bendigo, tú vas a ser mejor que yo, y que tu papá juntos, y vas a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, nosotros tenemos que ir a la ofensiva, usted se va a sorprender, de la gracia que cae sobre ellos, porque mire, yo le dije la semana pasada, los demonios, los demonios, creen, conocen, y tiemblan, a la palabra de Dios, quiere decir que la palabra tiene poder, amén, tiene que tener poder, si un demonio, que ya no puede ser salvo, que no puede regresar atrás, sigue el día de hoy, temblando, y creyendo la palabra de Dios, entonces, esta palabra tiene que tener poder, soy sano, si, pero, pero mire, señor Hernández, el reporte médico dice que, que hay una infección en la sangre, o en la piel, esa es la opinión de un papel, pero yo estoy sano, señor, yo nunca le he fallado en 20 años, a mí no me interesa, siempre hay una primera vez, pero yo soy sano, me entiende, y luego me meto con el señor, y le digo, enséñame, estás tratando en mi vida, es un ataque del enemigo, o es algo que yo mismo ocasioné, que tengo que hacer, para que, la sanidad que yo estoy declarando, se manifieste, todo, lo que tú declaras, se manifiesta, todo, todo, vas al restaurante, y la mala costumbre que tienen los meseros, are you ready for dessert? pues ya que estoy aquí, pues, ¿verdad? Y yo he mirado gente que, le van a dar el primer cucharazo, y dice, yo sé que voy a engordar, pero alabado sea Dios, yo sí, si vas a engordar, tu palabra tiene más poder, de lo que tú, te imaginas, y cada palabra, mira, Dios no te va a llamar a cuentas, por las palabras que tú dijiste, cuando no eras cristiano, ok, ya, porque hay gente que se acuerda más, de lo que hizo cuando andaba en el mundo, y se le olvida un verso que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, y aquí ahora, todas son hechas nuevas, las palabras que Dios nos va a juzgar, una por una, una por una, es de cuando yo recibí a Jesús en mi corazón, hasta el día que yo esté en su presencia, yo le voy a dar cuenta a Él, de cada palabra que di, por eso la Biblia dice, que no usemos palabras ociosas, porque vamos a dar cuenta de cada palabra, ahora los, los psicólogos, los psiquiatras, o los entendidos de estas cosas, dicen, que un hombre, en promedio habla entre dos mil, a dos mil quinientas palabras, en un día, y que la mujer puede hablar hasta ocho mil palabras, por eso hasta dormidas hablan, verdad, una mujer puede, sí, bueno, ellas no vinieron hoy, pero, dicen los que saben, ah, un hombre por ejemplo, va a la tienda, pasa a comprar una camisa, y te dicen, ¿de qué color la quiere? azul, ¿qué talla? del veinte, ok, manga larga o corta, de la que sea, la mujer no, la mujer va y le preguntan, ¿qué busca? una blusa, pero puede ser blusita, blusón, una blusa, no es, ¿de qué color? azul, bajito, subido, marino, color cielo, color aperlado, azul marino, tirando a morado, azul es azul, ¿me entienden? tenemos que, tomar dominio, de nuestras acciones, de lo que hablamos, y en vez de estar a la defensiva, ir atacando, amén, eso es, en cuanto al don, que tenemos nosotros, profetiza, yo te digo, aunque te vas a sentir, como loco y raro, profetiza sobre tu, tu cartera, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu negocio, profetiza sobre tu vida, amén, mire, le voy a decir algo, no, por favor, no me lo tome mal, porque no es mi intención, ni ha sido mi costumbre, pero yo le voy a decir, porque mientras yo malo declare, más pronto se va a cumplir, yo le dije, que este año, yo voy a regalar cinco carros, ok, a pastores, familias que lo necesiten, en México, ya tengo tres, me faltan dos, si yo logro lograr eso, yo puedo, yo puedo, ejercitar mi fe, en otras cosas, más importantes, podemos edificar aquí, un santuario nuevo, me gusta su entusiasmo hermano, así como para que hermano, podemos empavimentar la calle, podemos poner alumbrado, aquí, alguien diga, amén, así se profetiza, tú profetizas, y cae como una gotita de agua, y sigues profetizando, y sigues profetizando, y cuando menos piensas, ya estás empapado, y cuando menos piensas, tú andas declarando, fíjate que vamos a hacer un templo nuevo, y el que tienen, para los niños, pero vamos a hacer un templo nuevo, ¿por qué? porque toda palabra, di conmigo, toda palabra, produce un ambiente, todo ambiente, produce una atmósfera, y en la atmósfera, todo lo que hablaste acá, acá se manifiesta, además, un día vamos a hacer un, ay, me da pena, no, pero no hay que tombar esto, ¿verdad? Amén, hermanos, hablando de eso, vaya conmigo a Josué, capítulo 18, créanme que me estoy carreriando, ahorita ya está el desfile, quiero terminar, hay pastores que predican, diablo reprende el fútbol, y que quesa, que, pero no le dicen a la gente, que dejaron la grabadora prendida, ¿verdad? Josué 18, ¿lo encontró? Diga conmigo, prosperidad, dice así la Biblia, toda la congregación, de los hijos de Israel, se reunió en Silo, y erigieron ahí, el tabernáculo de reunión, después, que la tierra, les fue sometida, ya llegaron, se posicionaron, levantaron el culto, otra vez, verso 2, pero, habían quedado, de los hijos de Israel, siete tribus, a las cuales, aún no habían repartido, su posesión, Josué, dijo a los hijos de Israel, hasta cuando serán negligentes, para venir a poseer la tierra, que les ha dado, Jehová el Dios, de vuestros padres, señalen tres varones, de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten, recorran la tierra, la describan, conforme a sus heredades, y vuelvan a mí, y la dividirán, en siete partes, y Judá quedará, en el territorio al sur, y los de la casa de José, en el sur y al norte, y así empiezan a dividir la tierra, toda la tierra, toda la tierra, mira la tierra, que está aquí, a mi izquierda, y esa propiedad, que está a la derecha, un día va a ser de nosotros, ay pastor, para qué quiere ese montón de tierra, no sé, para vender montones de tierra, pero un día va a ser de nosotros, de alguien, tiene que ser dueño, tu casa, que tú tienes, tú la puedes pagar, en diez años, yes, en diez años, haz un pago adicional, cada seis meses, y en diez años, tú pagas tu casa, en vez de espérate, treinta años, si, ya no le llames tanto, a la Pizza Hut, no vayas al Olive Garden, ni nada, tú pagas tu casa, en diez años, y tú dejas herencia, para tus hijos, y en diez años, tú te compras, otra casa, y cuando tus hijos, te llegan a pa, que tenga alberca, no va a ser para mí, ustedes se quedan allá, este es para mí, ¿me entiende? Los que tienen hijos grandes, van a saber, ¿verdad?, que de repente los hijos, te llegan a tu casa, y te dicen, no comas esto, no hagas esto, duérmete a todas horas, y cepillate los dientes, y tú te quedas con, son los mismos consejos, que yo te daba hace veinticinco años, ¿me entiende? De repente los hijos, piensan que saben más que tú, o que acabas de llegar de México, aquí no es así, no, aquí no, de veras, ¿me entiende? Yo le digo a los muchachos, en veces cuando me dan consejos, los aprecio, gracias Dios, que me aprecien, y ya cuando me enfado, cuando ya, cuando ya recibí mucho consejo, le digo, mira, cuando ustedes van por los chicles, yo ya vengo haciendo bombitas, le digo, es que a veces que los muchachos, no sé si a José ya le empieza a pasar, ¿verdad que los muchachos, Julio, ¿verdad que a veces le quieren decir, ¿no cómo? ¿te quieren decir hasta cómo administrar tu dinero? Después de que te los mantuviste por 20 años, te quieren enseñar a ti como, ¿verdad? Pero mire, diga conmigo, negligencia, me priva, de mi prosperidad, eso es todo, Josué le está diciendo, ¿ya entraron? Sí, ¿ya tomaron control? Sí, ¿qué tal va todo? De maravilla, Dios es fiel, y Josué les dice en el verso 3, pero es que hay un problema, ya entraron, ya están allá, los vecinos ya saben que llegaron, pero ustedes no han ejercido, dominio total, de lo que Dios le prometió a vuestros padres, que les daría, que si les dio, pero ustedes han sido negligentes, sus padres lo hubieran administrado diferente, sus antepasados, que batallaron en el desierto, hubieran hecho las cosas diferente, el peligro de nosotros, de estar aquí en la casa de Dios, y ser bendecido, tras bendición, tras bendición, corremos el riesgo de pensar que todo lo merecemos, y no nos damos cuenta, mire, se me viene una palabra, no se ofenda por favor, ok, no se ofenda, pero, cuando tú estás dependiendo, que Dios supla tu necesidad, cada vez que hay una necesidad, se lo voy a decir otra vez, para que me lo entiendan, ¿me está entendiendo? préstame toda su atención, míreme a mí, cuando tú como hijo de Dios, esperas, y tienes toda la fe del mundo, y Dios lo hace por misericordia, pero cuando tú estás esperando, a que Dios supla tu necesidad, y viene otra necesidad, y Dios la va a suplir, viene otra necesidad, y Dios la suple, ¿sabes cómo es eso? en lo espiritual, es como estar recibiendo, el cheque de welfare, y saber, que pase lo que pase, cada mes va a estar el cheque de ahí, no te hace rico, no te da la dignidad, que tú mereces, como hijo de Dios, pero tú sabes, que cada mes, vas a ir al correo, y ahí está el cheque, así es el hombre, y la mujer espiritual, que no toma control, y dominio, de las bendiciones, que Dios les dio, y solamente está esperando, y clama a Dios, cuando viene un problema, Dios no nos llamó a eso, Dios no nos llamó a eso, yo le voy a decir algo, que me han dicho, que no lo diga, pero se lo voy a decir otra vez, voy a salir por esta puerta, antes de que me alcance, yo digo, yo protesto en este día, que si tú tienes cinco años, en este país, y no hablas inglés, tú eres negligente, aunque le das, si tú tienes cinco años, en este país, y no sabes manejar, eres negligente, si tú tienes 20 años, en este país, y no has comprado tu casa, tú eres negligente, está fuerte eso, está feo, ¿verdad? no vamos a decir amén, por tres minutos, porque está feo, está feo, que a mí me digan, Heraclio, tu condición, es porque eres un negligente, usted cree que a mí, me va a caer, pero analízale, por tu mano, ha pasado tanto dinero, hermano, ¿ha pasado tanto dinero? ¿a poco no? ¿ha pasado tanto dinero? ¿por mis manos ha pasado tanto? que yo digo, si yo tuviera, no la, si yo tuviera el, 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 el 30% de lo que ha pasado, hermano, yo mañana me jubilo, todos aquí, mire, lo malo es que estamos aquí, yo diría que en cinco años, todos, si juntáramos todo lo que ganamos, si serían unos tres millones de dólares, porque hemos ganado bien, me está mirando, a ver, pues a ver, ordenes las pizzas, pastor, si de verdad tienen tres millones, lo que te quiero decir es que, tú no te tienes que esperar, otros cinco años, para empezar hoy, a aplicar cientos principios, de poseer, y declarar, y hablar sobre lo que Dios dijo, que ya es tuyo, me está entendiendo, no hay por qué esperar, amén, cuando yo te digo, compro un carro nuevo del año, yo no te estoy diciendo que compres un Mercedes Benz, hay un yugo, todavía los hacen, hay un Hyundai, un Nissan, nuevo es nuevo, ¿me entiende? Nuevo es nuevo, oye, ve y cómprate una cama nueva, no estoy diciendo que compres una, como la de la reina Isabel, cómprate una cama, levanta tu lecho, y súbete, ¿me entiende? ¿me entiende lo que le digo? me voy a meter en algo que no me importa, porque no me importa, pero ojalá usted le abra los ojos, yo no puedo entender, como nosotros como padres, mi niño cumple un año, un año, un año, y les hacemos unos fiestonones de miedo hermanos, matamos al becerro gordo, el bouncing house, y que tenga resbaladera, porque si no, no, mi niño se trauma, que vaya a saber que un día vino, caiga payaso, pero va a venir tu tía, no, un profesional, uno de de veras, ¿me entiende? y el niño nunca se dio cuenta, que le hicieron fiesta, yo les haría de los siete, ocho años para arriba, y chac y chis, y ya, ¿cuánto se gasta en una fiesta de un niño hermano? dígame usted, el down payment de un Nissan nuevo, lo que te cuesta una recámara, lo que te cuesta una televisión, que tanto quieres, lo que te cuesta un buen traje, y una bolsa, ¿me entiende? aparte que todos los invitados, no les gustó la barbacoa, no comen chocolate, el pastel, porque engordan, y están renegando, porque están en el solazo, ¿si o no? ¿si? agarra a su niño, diga, te bendigo, tienes un año, vámonos, chicken McNuggets, todo lo que quieras, órale, el niño, si, alinzi, tostilocos, lo que quiera mi bebé, órale, ¿sabe el niño, si le celebras o no? él sabe de unos siete años, cuando tenga un chico, le voy a hacer una fiesta, tú invita a tus amigos, porque los que yo invito, pues no son tus amigos, tú invita a tus amiguitos, ¿verdad que sí? uno invita a gente que el niño no conoce, salúdale mi hijo a este tío, salúdale a mi, es tu tío, vino desde Fresno, jajaja, 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 ¿qué sabe el niño? diga conmigo, sabiduría, es sabiduría hermano, o estoy mal, estoy mal, y no que no sea antifiestas, no, es bueno ser una fiesta de vez en cuando también, pero sea sabio, aún no está en una fiesta, sepa a quien invita, jajaja, sí, que cuando lo veas a comer, diga, que hambre tiene el hermano, ya que gusto está comiendo, ¿verdad? que sea alguien que tú invitaste, que te cae bien, porque si no vas a decir, nomás vino a comer, ¿te fijaste? porque yo se me fijó, como, como comió, ahí se estaba haciendo, que él estaba cocinando la carne, pero uno para allá y otro para acá, como comió, los que mejores comen, son los cocineros, ¿verdad? y se la están apartando, en especial, hacen así, y nomás te dicen, ya me lo va a estar, ya me lo va a estar, ya está, y aquella que ya está, no está cruda, le falta, le falta, sí, di conmigo, ¿hasta cuándo? voy a ser negligente, y avanzar, y poseer, la heredad que Dios, le prometió a mis padres, y que me ha dado a mí, le doy un principio, que apenas, apenas se me acaba de venir, los que lo conocieron, ¿cuántos conocieron a la pastor reina, Israel reina, cuánto lo conocieron? tú te imaginas, en su corazón, ese hombre, cuántas veces, y apenas, yo creo que Dios me dio esto, te imaginas tú, cuántas veces, él le pidió a Dios, que le concediera este lugar, esta casa, que tú y yo estamos pisando, porque él aquí, hace sus eventos José, aquí se casó mi hermano, aquí se casó Mario, aquí, Sheila tuvo su quinceañera, aquí, en este lugar, donde tú estás ahorita, aquí se hacían las bodas hermano, esta era la iglesia, que todos querían rentar, para tener bodas, y quinceañeras, tú crees que en una de esas, muchas veces, que mi pastor vino, tú crees que él no le dijo Dios, porque yo no puedo tener un lugar así, y qué tal si Dios, le habló al Espíritu, le dijo, se lo voy a dar a tu descendencia, alguien de los que están aquí sentados, y Dios no lo dio a nosotros, y nosotros no podemos ser negligentes, con la fe de un hombre, que hace treinta años creyó, y que quizás, lo miró en su espíritu, y que ahora Dios nos dice, no seas negligente, corta todo ese sacatal que está afuera, lava las paredes, no seas negligente, con la bendición, apenas esto, apenas Dios me lo está dando, que si nosotros somos el resultado, de la fe y la oración, de un hombre, que le creyó a Dios, hace años, y con lo que tú y yo, estamos creyéndole ahorita, que construir un edificio nuevo, y que poner un estacionamiento nuevo, que tal si tus hijos, o tus nietos van a decir, un día, me cuenta la historia, que aquí hay un pastor, y una congregación loca, que empezaron a hablar de cosas nuevas, y que diga el Espíritu Santo, y ahora tú, debes agradecer, porque estás pisando, estás caminando, sobre la fe de estos hombres y mujeres, que vinieron antes de ti, por eso estamos tú y yo, aquí hermano, por eso estamos tú y yo aquí, amén, no vamos a ser negligentes, vamos a prosperar, así que primero, tomar dominio, no tenemos espíritu de cobardía, segundo, lo que Dios nos dio, lo vamos a cuidar, yo le he dicho a usted, que si puede, venga, siempre hay trabajo a hacer, uno o dos es difícil, pero mire, si usted sabe que va a venir solo, tráese un rastrillo, una manguera, y riegue alrededor, o si puede entrar al templo, limpia algo, pero vamos a, vamos a ser agradecidos, con lo que Dios nos dio, amén hermanos, y el tercer punto, vaya conmigo a primera de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, hay una escritura que, yo creo que muchos, de memoria la saben, capítulo 5, y le voy a leer de, del verso 6, pero el verso que le quiero dejar, es el verso 7, primera de Pedro, 5, diga conmigo, confianza, la primera palabra, era dominio, versus, derrota, la segunda, era prosperidad, versus pobreza, esta palabra es confianza, versus temor, verso 6 dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano, de Dios, para que el los exalte, cuando fuere tiempo, echando, toda, vuestra, ansiedad, sobre el, porque el, tiene cuidado de vosotros, echando, toda, vuestra ansiedad, sobre quien, porque el, tiene cuidado, de vosotros, y la palabra, ansiedad, sabe que quiere decir, la manera, de pensar, que tu tienes, pon tu manera, de pensar, sobre el, dice, porque tu manera, de pensar, viene con distracciones, ansiedades, cargas, preocupaciones, por eso dice, entregale a Dios, tu, manera de pensar, eso es lo que, el verso 7, poner sobre el, echa sobre el, tu ansiedad, pon tu mente, sobre el, mire, yo le voy a decir, déjeme, muevo, oiga bien, lo que le voy a decir, nosotros, tenemos un, un dicho, muy malo, pero usted lo conoce, dispense la expresión, pero hay un dicho, que dice, cuando alguien habla mucho, y ya te cansó, tu le dices, de lengua, me como, que quieres decir, cuando usas esa expresión, cuando alguien te dice, te dice, y tu le dices, si, si, de lengua, me echo un taco, tu le estas diciendo, si, ya, ya, puedes hablar, todo lo que quieras, pero oiga bien, el enemigo, viene contra nosotros, y habla, y habla, y habla, y habla, no vas a poder, de aquí nunca vas a salir, lo que el pastor predicó, es para todos, menos para ti, te falta fe, no eres fiel con Dios, no eres constante, no eres estable, el enemigo viene, y, y todo lo que te está diciendo, dice la Biblia, que es, padre, de toda mentira, y que él miente desde el principio, si, y es tiempo, de que dejemos, de estar oyendo, lo que el diablo dice, y empecemos a oír, lo que Dios dice, me entiende, es tiempo, de que empecemos a oír, lo que Dios, dice, vas a perder tu casa, te van a despedir, bueno, esa es tu opinión, pero Dios dice, que él, cuida de las aves, como no va a cuidar de mí, la Biblia dice, que él, me tiene sostenido, en mis manos, y que en sus manos, y que él me exaltará, cuando sea el tiempo, tenemos que empezar a declarar, y a oír lo que Dios dice, y dejar de oír, y declarar lo que el diablo dice, amén, termino con esto, ah, todos los enemigos de Dios, y del pueblo de Dios, venían, y los querían atemorizar con palabras, todos, no hagan esto, porque perecerán, no vayan a ir, porque les va a ir mal, no hagan esto, porque Dios no está con ustedes, siempre trataban, de infundir temor, cuando, te acuerdas, cuando, cuando Goliat, dice la Biblia, que se paró, en el valle, y al otro lado del valle, estaban los ejércitos de Dios, y te acuerdas, que Goliat dice, que se levantaba, cada mañana, y se paraba, a medio campo, a medio terreno, y te acuerdas, que le decía, a los hijos de Israel, que estaba Saúl, de gobierno, que les decía, Goliat, al pueblo de Dios, decía, ¿para qué matamos tanta gente? Hagamos algo, manden a su mejor hombre, y peleen conmigo, si yo les gano, ustedes, nos van a servir a nosotros, ¿para qué matamos tanta gente? si él me gana a mí, nosotros, le serviremos a ustedes, ¿cuántos días lo hizo Goliat? 40, en la mañana, y en la tarde, en la mañana, y en la tarde, lo retó, cómo estaba el pueblo de Dios, no estaban en las cuevas, escondidos, es más, no dejaron los escudos, y las flechas en un lado, y estaban en unas cuevas, escondidos, no estaba Saúl, en su tienda de campaña, alejado, allá, y él desde allá, les gritaba, y decían, manden, a su mejor hombre, si él me gana, le vamos a servir, pero si yo le gano, ustedes no van a servir, y Goliat era un hombre, que pasaba los tres metros de estatura, diez pies de alto, estaba ese muchacho, si, la lanza que él traía, ocupaba un hombre, para que la cargara, nadie se la atravesaba, pero llega David, que su papá lo manda, y dice, ve a ver cómo están tus hermanos, en el campo de batalla, y ya que vas para allá, llévales estos, esto de comida, miel, quesos, tortilla, lo que fuera, llévaselos, porque están en la batalla, cuando él llega, dice que, él preguntó, ¿dónde están mis hermanos? y le dijeron, si ves la cueva más, que está allá, allá están tus hermanos, y dice la Biblia, que sus hermanos, creo que eran seis, dice que eran diestros en la batalla, pero estaban escondidos, cuando David va, para allá, él oye, que acá está un hombre, gritando, hey, aquí estoy otra vez, en el día cuarenta, di conmigo, cuarenta, acá estoy, ya me cansé, manden a su mejor hombre, dice que a David, se le empezó a enchinar la piel, y David era un joven, y dice que soltó la, la canasta de los tacos, y dijo David, fíjate lo que dice David, David dice, ¿quién es este incircunciso, que se atreve, a gritarle a los ejércitos de Dios? y le decían, y le decían, shh, cállate que te voy a oír, David lo miró, David no, Goliat estaba medio campamento, Goliat le llegaba aquí a las, David le llegaba aquí a la cintura, Goliat era un gigante, pero David dice, ¿quién es este incircunciso, que le está diciendo esas cosas, a los ejércitos de Israel, ¿quién es? Es Goliat, y luego la segunda es, ¿por qué lo han dejado, que él blasfeme el nombre de Dios? ¿Cuántos días tiene ahí? 40, ¿cómo que 40? 40 días, ahora la aplicación espiritual, oye lo que te voy a decir, oye lo que te voy a decir, oye lo que te voy a decir, el número 40, en la Biblia, significa generación, ok, yo tengo más de 40 años, pero yo ya tengo una generación, tengo mis hijos, si Dios me permitiera vivir otros 40 años, yo miraría mi segunda generación, posiblemente la tercera generación, ¿me entiendes? Pero, mi trabajo en esta tierra es, los vea o no los vea, dejar un testimonio, y una línea de fe, que no nomás la primera, o segunda, o tercera, sino hasta, dice la Biblia, hasta mil generaciones, todavía se esté hablando, de mí, porque el ADN, que tú tienes, dura, mil generaciones, es un montón, David, Goliat, les está gritando a ellos, por 40, por 40 días, porque, la aplicación espiritual es esta, oye lo que te voy a decir, ¿va bien? si el enemigo, logra detenernos, a ti y a mí, esta, que somos esta generación, si el enemigo, logra decir, no, están soñando muy en alto, o sea, se les subió el humo, dile al pastor que le baje, si él logra intimidarnos, la generación que está aquí, de David, ¿me entienden? ellos van a pagar las consecuencias, nosotros vamos a vivir con el que, si lo hubiéramos hecho, que si lo hubiéramos creído, que si que, pero el que va a pagar el precio, es esta generación, este cuarto, que está lleno de niños, gracias a Dios, y los jóvenes que están ahí, en el segundo piso, ellos son los que pagarían, las consecuencias, si el enemigo logra, pararte a ti, y a mí como pastor, David no podía llegar, en el día 38, 39, ni en el día 41, David tenía que llegar, cuando tenía que llegar, y ya venía bajo el Espíritu de Dios, porque él dice, yo lo voy a matar, y Goliat le dice, ¿qué dijiste? yo te voy a matar a ti, y Goliat te voy a despedazar, no, 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 yo, y luego David le dice, no solo eso, sino que yo, cortaré tu cabeza, y daré tus cuerpos, a los animales, a las bestias del campo, oiga Goliat, y yo le digo a la gente, yo sé que pasas pruebas, yo sé que has pasado enfermedades, quizás estás pasando un divorcio, quizás perdiste un ser querido, pero mira, la guerra directa, y el objetivo, no necesariamente eres tú, son, la generación que está aquí, si el diablo logra detenerte a ti, no nomás te detuvo a ti, detuvo la segunda, y la tercera, y sabrá Dios, cuantas generaciones, ¿me entiende? por eso nosotros, Dios nos está diciendo aquí, mira, agarra todos tus pensamientos, y entregáselos al Señor, cuantos aquí, alguna vez han, sabe, usted sabe lo que es un Alka-Seltzer, si, eso es que nos comemos, cuando vamos, después de llegar de la pizza, tú echas un Alka-Seltzer, un vaso de agua, y que pasa, hierve, y se, sería buen truco, a los niños, miren, les voy a hacer un truco de magia, niños, miren, como se desaparece, así Dios borra tus pecados, y los niños, amá, amá, el hermano desapareció, una pastilla, el hermano le digas que es Alka-Seltzer, hay gente que no sabe que es un Alka-Seltzer, y se los echa así sin agua, a la boca, y les sale espuma por las orejas, y abren la boca, yo he mirado gente que sin saber, te dice, mira, tómate un Alka-Seltzer, y te ayuda, se lo toman, sin agua, no, 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 espérate, échale agua, cuando tú das tus ansiedades a Dios, es como un Alka-Seltzer, que depositas en Dios, Dios deshace, como dice aquí, Dios quita la ansiedad, las cargas, las distracciones, las preocupaciones, y todo, el sed de pensamientos, que uno, que uno tiene, entregale tu mente a Dios, ay hermano, pero y que si que, y que si que, si Dios cuenta cada cabello de tu cabeza, cada mañana, 365 días del año, tú crees que no va a estar, consciente, de todos tus temores, amén, entonces, grupo A, dominio, prosperidad, confianza, grupo B, derrota, pobreza, temor, a que grupo quiere estar usted, grupo A, mire, empieza a declarar, profetice sobre sus hijos, profetice sobre su esposo, sobre su esposa, aunque ahorita, las circunstancias, o tu realidad es otra, pero dile, es que te estoy profetizando, no, 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 yo estoy declarando la palabra, y, y, y la palabra tiene poder, amén, bendiga a sus hijos, bendiga a sus finanzas, ame a Dios, sirva a Dios, avive ese fuego que está en usted, y usted va a ver que este año, este año, mire, hay pastores que están profetizando, y predicando que es el año de bendición, y es el año de abundancia, y es el año de conquistar, y es el año, y yo digo, y cuando me vas a decir, como hacerlo pues, yo sé que es el año de bendición, y yo sé que es el año de prosperidad, pero como lo voy a hacer, me entiende, es como cuando me dicen, que no pongo un árbol de navidad, dime pues por qué, pero de mí una base bíblica, porque no puedo poner un árbol, me entiende, nosotros si vamos a declarar, y este va a ser uno de los mejores años, que tú y yo hemos tenido, este año, amén, ¿por qué? ¿por qué? porque nosotros lo declaramos, porque nuestra fe nos dice, que este va a ser un excelente año, amén, nuestros pagos, los vamos a hacer a tiempo, deudas, vamos a liquidarlas, vamos a tener vida saludable, vamos a estar bien, nuestra familia va a venir al camino de Dios, ¿por qué? porque lo estamos declarando, amén hermanos, no vamos a dejar que Goliat nos esté gritando, nosotros vamos a ir al campamento de él, amén, ¿sabía usted por qué muchos países quieren hacer guerra en el país enemigo? porque el simple hecho de ir a pelear allá, esa es la mitad de la batalla, cualquier perda, cualquier destrucción, cualquier cosa, cualquier cosa que se deshaga, pasó allá y no acá, no dejes que el enemigo entre a tu terreno a pelearte, ok, no dejes que el enemigo venga y te diga, tus hijos no van a cambiar, especialmente él, tu situación no cambia por esto, no, vamos nosotros allá, y cualquier daño lateral que se dé, va a ser allá, y no va a ser acá, amén, vamos a orar, Padre en esta hora te bendecimos, te doy muchas gracias por tu palabra, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, amor, y dominio propio, este año Señor, vamos a ver tu gloria manifestada, ya la conocemos, ya la sentimos, pero ahora la vamos a ver manifestada, en nuestras vidas, en nuestra salud, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en la congregación, porque nosotros lo vamos a declarar, no vamos a esperar que el enemigo venga a nuestro terreno, nosotros vamos a salir, y vamos a ir a atacar el terreno, de alguien que ya ha sido derrotado, de alguien que se aferra, a algo que no es de él, y nosotros en el nombre de Jesús, destruiremos gigantes, amén, y amén, amén, miren, gloria a Dios, declare la palabra, miren hermanos, declare la buena palabra, miren, dice aquí, que, aquí en el cuarto de atrás, en el comedor, hay donas y café, para todos los, para todos ustedes, así que no se vaya, hay donas y café, aquí en el salón, yo creo, amén, ok, rápidamente, les quería compartir algo hermanos, ya que están todos ustedes, miren, los días que vamos a estar aquí, en el auditorio de los apartamentos, primer miércoles de cada mes, tercer domingo de cada mes, ok, pero oiga bien lo que vamos a hacer, y quiero que me dé su opinión, dígame su opinión, miren, si nosotros empezamos, y los miércoles, y domingos, tenemos que cancelar aquí el servicio, verdad, lo que yo voy a hacer, por los dos primeros miércoles, y los dos primeros domingos, yo voy a mirar, porque, la intención era, que personas nuevas, vinieran allí, esa es la intención, pero si, 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 si se da el caso, que nomás nosotros somos, los que estamos allí, si, si van a venir niños, siempre hay los niños, no vienen, pero hablo de adultos, si nomás nosotros vamos a estar allí hermanos, entonces, no creo que sirva el propósito, que nosotros queríamos, me entiende, pero hay que ver si trabaja, tampoco nos vamos a dejar así nomás, hay que ir dos miércoles, dos domingos, pero hay que observar eso, y si usted dice, hermano, pues si, nomás vienen los niños, pero estamos cancelando allá, entonces, lo que yo había pensado, mejor entonces hacer cada segundo mes, un sábado, algo para los niños, ponerles de esas casitas, hacerles hot dogs, y entonces, si una semana o antes, invitar a toda la vecindad, y hacerlo durante el verano, me entiende, porque si nomás vamos a irnos nosotros, José, y somos los únicos, pues yo creo que, no era la intención, me entiende, corremos de que de repente, alguien venga por primera vez, que no sepa que estamos allá, y no regrese, entonces, eso era lo que he pensado hacer, vamos, el próximo miércoles, nos toca allá, y el tercer domingo, y lo vamos a hacer dos veces, pero yo les pido que miremos eso, y también me interesa su opinión, ¿creen que sea buen plan, hacer eso hermanos? Digo yo no, y entonces, si no trabaja así, entonces, empezando a abrir yo creo, se puede hacer un día, un sábado, un carnaval para los niños, y ahí se aprovecha, para que los papás vengan, y conocernos. Gracias.